Hola muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo derrotar al jefe, ídolo de los necios, en Demon's Souls. Este es el sexto jefe y lucharemos contra ella en la catedral de la archipiedra de la reina de la torre. Al derrotarla conseguiremos el trofeo de ídolo de los necios. Durante el combate el jefe creará clones de sí misma. Tenemos que asegurarnos de que atacamos siempre a la que no tiene una barra de vida en la cabeza porque ese será el original. Si derrotamos al jefe sin haber atacado a los clones conseguiremos el trofeo sin engaños. En la descripción del vídeo encontraréis todo lo necesario para llegar hasta el jefe y cómo derrotarle. NOMINEMY être ¡Gracias! 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 ¡Gracias!